Saluda aca Estoy grabando Unas palabras Que tal amigos Estamos Somos en los cerros de Tafí del Valle Impresionante Mira eso Un cansador Che Saludos para Juan y Saludos para los chicos que se han quedado en el hotel en la televisión Nosotros hacemos un poco de triki Sí Y pedimos a quedar trampilados así como yo Así mirá Ve Gonzalo Zoraire De hecho subí el cerro, ¿pueden creer? Lo tocó todo acá Todos los cerros Gonzalo Zoraire hizo todo esto Caminando Me estoy muriendo Ve a que se lo ve a Juan Cruz Juan Cruz digo que Tony Castro Es que lo extrañaba a Juan Cruz Sí Juancito se ha perdido su vista Te lo pueden robar Te lo pueden robar Sí